Chico, bueno, acá también, no sé qué canción pone, bueno chico, ya se cumplo 12 años y soy muy grande, bueno, yo tengo ese celular, me cuento todo eso, bueno, yo tengo ese celular, me cuento todo eso, bueno, yo tengo ese celular, me cuento todo eso, yo soy rico, pero no conmigo en la casa, nosotros somos la que no compran nada, nosotros no compran nada, entonces, nosotros no compran nada, entonces, nosotros no compran nada, vamos a comprar las cosas pero yo creo un ratito chicos ya vengo me esperan un ratito voy a pasar bueno chicos ya llegué a los lugares me fui nomás a comprar no podía ir con el chico con el chico esto no lo voy a hacer 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 bueno nosotros ya nos vamos a bañar no se como no se a bañar y bueno ya chico tengo que cortar el video porque ya acabo con mi tengo otra cosa en vida chau 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 chau